Pues mira, eso va a ser un momento, además Alcaraz va a estar también ahí y yo solo pido una cosa, la semana que viene, yo no sé si los oyentes de la SER, los que nos estén siguiendo a través de este directo NAS, son conscientes de que dentro justo de una semana, el jueves de la semana que viene, creo que además el orden de juegos sobre las 9 de la noche o una cosa así, puede darse el que sería el último Alcaraz versus Nadal. Porque tenemos la exhibición de Arabia Saudí, el Six Kings Slam, donde hay seis tenistas y dos de ellos son Nadal y Alcaraz, Nadal va directamente a las semifinales, Alcaraz tiene que jugar miércoles que viene contra Rune, si gana jugaría además el que sería seguro ya, el último partido entre ambos y sería el jueves de la semana que viene. Así que, ah, y que no se lesione, por favor, tiene que estar en la Davis como sea, así que aunque sea que vaya tranquilo y que llegue bien rodado, pero que sin lesionarse, que si no, ¿os acordáis de lo que pasó en el mes de julio cuando antes de llegar a los Juegos Olímpicos fue abastada a Suecia para probarse y después llegó un poquito cargado a los Juegos? Esperemos que llegue en las perfectas condiciones, a las mejores posibles y que podamos disfrutar de Rafa en Malaga. Ojalá que sí, lo disfrutaremos y lo contará Álvaro Benito en la cadena SER.